A esperar que estén estas preguntas para que ustedes puedan contestarlas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento definitivo que hace la diferencia en el control del glaucoma neovascular? Ya sea la fotocoagulación panretiniana, administración de antiangiogénicos intravíteros, terapia médica antiglaucomatosa máxima con acetadiazol y trabeculectomía suplementada con mitomicina. Aquí la contestación parece ser 71% fotocoagulación, 14%, no, 25% la implantación de un sistema de drenaje. Ah, no, es que ya se cambió. Sí, se están cambiando los votos. Ahorita está en 17% la implantación de un sistema de drenaje. Bueno, el tratamiento definitivo, ¿qué hace la diferencia en el control del glaucoma neovascular? Como todos sabemos, a partir de los antiangiogénicos, el glaucoma neovascular se comporta muy diferente a lo que habíamos estado acostumbrados. Generalmente, todos nuestros pacientes terminaban en válvulas. Es una enfermedad en la cual ya podemos dividirla en tres categorías distintas, que además nos da un factor pronóstico, como es aquel paciente que tiene presiones oculares normales y solamente presenta una urubiosis y iris con un ángulo completamente abierto, en el cual la panfotocoagulación retiniana y el antiangiogénico van a hacer que incluso esta enfermedad se elimine. O aquel paciente que ya tiene presiones altas, que tiene neovasos ya en el iris y también en el ángulo, pero que no presenta una malla fibrovascular. Igualmente, el tratamiento con panfotocoagulación y antiangiogénicos puede hacer que esta enfermedad se revierta. Y no así, el que tendría peor pronóstico, aquel paciente que tiene ya una membrana fibrovascular, en la cual va a ser muy difícil el manejo de la presión intraocular y que por lo general terminan en panfotocoagulación, antiangiogénicos y válvula. Entonces, desde mi punto de vista, el tratamiento definitivo que hace la diferencia en el control del glaucoma neovascular va a depender del estadio y por lo general va a requerir de la panfotocoagulación que elimina la producción de factores de crecimiento vascular endotelial y en el caso de no poderse controlar, un implante valvular. Muy bien, pasemos a la próxima, por favor. En tu opinión, ¿cuál es el orden de selección de medicamentos antiglaucomatosos en una persona con glaucoma de tensión normal? Uno, los análogos de prostaglandinas, dos, betabloqueadores, tres, alfagonistas, cuatro, inhibidores tópicos de anidrasa carbónica y cinco, parasimpaticomiméticos. Vamos a ir de aquí para allá. Cardita, quisieras contestar. Aquí parece que el 100%. Sí, como que no hay mucho punto de discusión. En general, el tratamiento inicial médico para todos los tipos de glaucoma que se consideran primarios, que en este caso entre el glaucoma de tensión normal, pues es iniciar con análogo de prostaglandinas. De estos, nada más para que quede claro, ¿cuál es no? Pues lo que pasa es que en el glaucoma de tensión normal, lo primero que tenemos que descartar es que haya un factor vascular involucrado. Entonces, de entrada, lo ideal sería no utilizar betabloqueadores. Ni alfadosagonistas posiblemente. Posiblemente. Ok, la próxima pregunta. ¿Qué medidas se requiere cuando se desarrolla hipertensión ocular significativa cuatro semanas después de realizado un trasplante corneal? 1. Realizar iridotomía periférica con láser YAG. 2. Instalar esquema creciente de hipotensores oculares. 3. Reducir la intensidad del uso de esteroides tópicos. 4. Indicar el uso de inmunomoduladores como ciclosporina. Y 4. Considerar la aplicación de láser en la malla trabecular. Pues lo que nosotros normalmente hacemos realmente es reducir la presión con la menor inflamación secundaria posible. Entonces, evitamos el uso de análogos de prostaglandinas y usualmente nos vamos a reductores de la producción de humor acuoso a excepción de los inhibidores de anidrasa carbónica. Entonces, solamente nos quedaría o usar timolol o usar primonidina. Esas serían nuestras dos terapias iniciales. No hacemos láser inicialmente porque pensamos que es un episodio transitorio en el cual también vamos a generar más inflamación. ¿Algún otro detalle? Yo creo que queda bastante claro. Pienso que también la reducción de la intensidad del uso de esteroides tópicos a veces tiene un impacto. Porque, pues claro, en el momento en que se hace el trasplante, usualmente los especialistas en córnea lo usan de manera frecuente. Lo cual es perfecto porque está de todas maneras protegiendo el injerto. Pero sí ve uno que al comenzar a reducir los esteroides y modularlo, utilizar algunos moduladores de la inflamación como la ciclosporina, ir disminuyendo los esteroides y utilizando la ciclosporina, ayudado por supuesto del tratamiento hipotensor, ayuda a disminuir la presión intraocular de estos pacientes. Creo que es una muy buena indicación pensar en el esteroide que se está usando. Próxima pregunta. ¿Qué elemento puede considerarse crucial en el manejo de un caso en etapa de glaucoma terminal? Uno, mantener la presión de preferencia de un dígito, identificar la magnitud de las fluctuaciones de la presión intraocular a lo largo de las 24 horas, enfatizar el desarrollo de un estilo de vida saludable, prescribir el uso de neuroprotectores y antioxidantes y mantener el control de la hipertensión. ¿Dónde estamos? Ya no se ve la última línea. Sí. Perfecto. Pues sabemos que la presión intraocular es el principal factor de riesgo para el glaucoma y entre más elevada esté la presión intraocular es peor el pronóstico del paciente. Cuando un paciente está en un glaucoma terminal, cuando ya es un daño muy severo, pues lo que está en nuestras manos de alguna forma es tratar de controlar la presión tan posible como se pueda. Como comentan aquí, de un dígito 987, pues sería lo ideal. Hay ocasiones que por más que intentamos y realizamos, a veces es imposible. Me acuerdo alguna vez en el Hospital de la Segura, donde me formé, que alguno de mis profesores me dijo, ya, déjalo en paz, dale calidad de vida. Porque uno se aferra y a veces el paciente también es pesado para el mismo. Muy cierto, muy cierto. Tenemos creo que todavía una pregunta más. ¿Cuál es la triada clínica característica del glaucoma congénito? Epífora, blefarospasmo, fotofobia. Epífora, miopía progresiva y pérdida de campo visual. Epífora, miopía progresiva y fotofobia. Epífora, blefarospasmo y pérdida de campo visual. Epífora, blagophtalmos y fotofobia. ¿Algún comentario? Me alegra ver que la mayoría contestaron epífora, blefarospasmo y fotofobia. Estos son síntomas a los cuales tenemos que estar muy atentos. Principalmente aquellas personas que están en contacto con estos bebés en sus etapas muy iniciales. Es fácilmente confundido con obstrucción de la vía lagrimal. En fin, con otra serie de patologías que no corresponden. Hay que estar muy alerta porque muchas veces no es tan evidente. Me ha llamado a mí profundamente la atención ver cómo los niños llegan con una fotofobia marcadísima. Ellos, tengo una foto de un bebé que llega, su mamá lo está cargando y el bebé definitivamente está completamente protegiéndose de la luz del consultorio que ni siquiera tiene que ser muy alta. Ese es un, yo creo que ese es un signo importantísimo. El tratamiento del glaucoma congénito y en general del glaucoma pediátrico, excepto que sea juvenil, es un tratamiento quirúrgico que tiene que hacerse a tiempo. También para las personas que ven niños o que son oftalmólogos generales y los reciben, el glaucoma congénito tiene buen pronóstico. Son niños que pueden llegar a ver, probablemente no van a ver 20-20. Algunos sí, afortunadamente, dependiendo de la etapa del glaucoma congénito en la que lleguen a recibir su cirugía. Pero el pronóstico es bueno si se reconoce a tiempo y es muy, muy, muy importante estar atento a esto. Entonces, el lagrimeo no necesariamente implica obstrucción de la vida lagrimal, puede ser un glaucoma congénito. Puede ser fotofobia asociado a esto. Correcto. Creo que ya terminamos con las preguntas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar a las imágenes que tengo aquí, por favor. Bien, entonces, aquí vamos a platicar un rato de cuál es la ruta crítica en el tratamiento que proponemos en un caso de glaucoma terminal. Bueno, pues todos sabemos, glaucomas terminales nos llegan todos los días y creo que podemos decir que no hay una sola ruta crítica. Yo les traigo algunas consideraciones. Son edad, historia clínica, pronóstico de vida, tipo de glaucoma, que si es ángulo abierto, cerrado o un glaucoma secundario, que si hay catarata, que si hay posibilidad de mejorar la visión y cómo cuidar la calidad de vida. Son consideraciones como básicas que tomamos aparte de la presión y el campo y valorar el nervio. Que en estos casos, pues ya sabemos, el nervio óptico va a ser punto nueve, los campos son tubulares, puntos más, puntos menos. A veces no sabemos qué tan confiables, ¿verdad? Y vamos a empezar de Gianfranco para acá. Gianfranco, quisieras platicarme alguna cosa que para edad e historia clínica quisieras darnos alguna perla. Sí, creo que es importantísimo considerar, como vimos en la mesa previa, la edad del paciente. Muchas veces los pacientes con glaucoma terminal son pacientes ancianos, pero no siempre. Entonces, dentro de nuestras expectativas de qué vamos a esperar de nuestro paciente y qué tanto vamos a hacer para tratar de preservar las pocas fibras, el poco campo visual que tiene el paciente con glaucoma terminal, tenemos que tomar en cuenta, obviamente, pues esto, la expectativa de vida que viene en el siguiente renglón, pues sobre todo viene muy de la mano de la edad y de las comorbilidades que vienen en la historia clínica. Entonces, muy frecuentemente el paciente con glaucoma terminal, además tiene otras comorbilidades que tenemos que tomar en cuenta. Si el paciente ya toma 6, 7, 8 medicamentos, entonces, también, ¿qué tanta diferencia va a ser un medicamento más, un antioxidante más en su vida diaria? Que tenemos que tomar en cuenta aquí también, ¿qué evidencia tenemos para dejar el tratamiento que vamos a dejar? Muchas veces el paciente viene desesperado y dice, deme algo, lo que sea, no hay una pastillita, y pues uno empieza a escarbar en lo que ha leído y dice, bueno, pues hay algunos estudios pequeñitos, poco controlados, pero que hay leve mejoría y quizás si le dejo, no sé, ginkgo biloba. Pero bueno, tenemos nosotros que realmente evaluar, por un lado la evidencia y por otro lado, qué tanta diferencia va a ser nuestro paciente. Entonces, creo que definitivamente en pacientes de mayor edad, quizás la tendencia será más a tratar de convencerlos y ayudarlos a aprender a vivir con la discapacidad visual que esto conlleva, siempre y cuando ya no tengamos más herramientas. Si tenemos una herramienta que realmente va a cambiar su vida, independientemente de la edad, pues podemos meterlo al quirófano, podemos iniciar nuevos medicamentos. Pero por otro lado, un paciente joven, por ejemplo, un glaucoma juvenil, que también muy frecuentemente son glaucomas terminales y que ya están multioperados y tienen muchos medicamentos. Entonces, ahí la historia cambia, tienen toda la perspectiva de vida por delante. Entonces, aquí es tratar, en mi punto de vista, simplificar el tratamiento farmacológico lo más que se pueda sin dejar de dar el tratamiento adecuado. O sea, si necesitamos con tres, cuatro medicamentos, pues tratar de mantenerlos, pero de no tampoco sobretratarlo. Entonces, creo que son muchas cosas que se vienen a la mente cuando hablamos del paciente en glaucoma terminal. Pero mi perspectiva siempre es tratar de hacer el tratamiento más simple, pero nunca perder de vista esa perspectiva de la edad y de lo que el paciente espera de su vida. Porque también es diferente lo que el paciente tiene en mente de qué es lo que va a hacer en diferentes etapas de su vida. ¿A alguien le ha tocado el caso del paciente que dice, no, yo ya estoy grande, yo aquí ya no voy a hacer nada? Como que ya perdieron la batalla mentalmente ellos mismos. Y en realidad hay que quitar una catarata, que es la cosa más sencilla. Pero dicen, no, yo ya esto sale muy caro, yo ya me voy a morir. ¿Qué hacemos en estos casos? Yo creo que hay que contextualizar el paciente. Porque así como este paciente que usted propone, el paciente que dice, mire ya me han hecho de todo, y uno le ve que tiene una catarata y el paciente no quiere, yo pienso que es muy importante respetar qué es lo que el paciente quiere hacer con respecto a su condición visual. Ahora bien, hay glaucomas terminales que llegan a uno y son pacientes que no son tan mayores. Son pacientes con la primera descripción que usted ha hecho, que son nervios ópticos con un adelgazamiento muy severo del anillo neural. Hay que mirar cuál es el origen de ese glaucoma terminal que nosotros estamos diciendo, porque no sabemos si es un glaucoma de tensión normal o es un glaucoma juvenil o es un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Qué fue lo que llevó realmente a ese glaucoma terminal? Y contextualizar al paciente. Al respecto, cuando los pacientes dicen, es que no me quiero hacer nada más, hay que mirar si es que el paciente no tiene suficiente información. Porque probablemente alguien le haya dicho, no, mire usted ya es demasiado mayor y no se puede operar. O sea, eventualmente sí se puede operar y si uno le explica al paciente de forma tranquila cuál pudiera ser su pronóstico y ser muy sincero con respecto a las complicaciones y esto, es posible que el paciente acceda y mejore un poco su sensibilidad al contraste. Yo particularmente no desahucio a ningún paciente. Trato de hablar sobre lo que tiene y a partir de lo cual se puede construir, que me parece que es importante. Entonces hay que contextualizar realmente el origen. Me gusta. Sí. Sí, se te vienen muchas historias en la cabeza. Los pacientes que hemos tenido con glaucoma congénito o con algún glaucoma relacionado a opacidad corneal que también son muy frecuentes, que sabes que en algún momento de su vida van a quedarse ciegos. El paciente que se está quedando ciego por un glaucoma secundario esteroides porque tenía una conjuntivitis alérgica y su médico le dejó de exametasona. Entonces, a sus 18 años tiene un campo tubular bilateral. Y el paciente añoso, 95 años, con un glaucoma estable durante 15 años y que de repente empieza a ser muy progresivo en un ojo, se queda ciego de un ojo y ¿qué voy a hacer con el siguiente ojo? Entonces, aquí son varias consideraciones, como se ha dicho. Y mi primera consideración es que en algunos momentos tienes que ser muy calmado, como por ejemplo en el paciente con 95 años, porque tal vez el hecho de someterlo a cualquier cirugía podría ser no solamente en contra de la visión, sino también de su vida. Y también tienes que ser muy agresivo con el tratamiento en aquel niño en donde los papás están esperando que tú des lo mejor de ti como para que el niño pueda estar viendo la mayor parte del tiempo. Y esto es sin perder el sentido de lo humanamente posible. Es decir, siempre va a haber, son creo que las situaciones más demandantes que tenemos como médicos porque la relación médico-paciente aquí debe ser una relación bastante fuerte, muy clara y muy entendida. Y creo que esto lo puedo resumir en una frase, es algo muy romántico tal vez, pero se puede resumir en una frase, no me acuerdo ahorita el autor. Pero una vez que el médico no puede tratar una enfermedad o sabe que va a perder la batalla, pues debe de alfombrar el camino hacia la muerte de su paciente con flores. Y eso pasa igualmente con nosotros. Cuando sabemos que nuestro paciente se va a quedar ciego, pues va a ser solamente la pérdida de un sentido. Hay que acompañarlo durante la pérdida de este sentido y hacer que las cosas sean mucho más fáciles de llevar, tanto para los padres como para el paciente en la situación de edad en la que se encuentre. El adagio clásico en medicina, ¿no? Curar a veces aliviar siempre. Y nosotros tenemos una gran influencia en nuestra capacidad para que la calidad de vida de nuestros pacientes mejore. ¿De qué sirve tener a un paciente con un NPL dudoso en una presión de 10 cuando sabemos que nunca va a recuperar su visión? Entonces no vale la pena tenerlo con tres o cuatro medicamentos cuando sabemos que la batalla ya la perdimos. Y tenemos que reconocer cuando perdemos la batalla, simplemente sabemos que a ese paciente no lo vamos a curar, pero aliviarlo siempre. Y aliviarlo siempre supone quitarle la carga económica, de estar gastando todo ese dinero en unas gotas que ya no le van a servir para nada. Mirar cómo le podemos quitar su dolor, a veces un antiinflamatorio. Le colocamos la atropina, por ejemplo, en los pacientes con esos glaucomas terminales que a veces funciona. Pero les quiero contar una anécdota de un médico anestesiólogo que estuve tratando. Y él, a pesar de todos los tratamientos, decía, doctor, lo que más me molesta es que siento el dolor en ese ojo en forma permanente. Y se siente como ese dolor que va hacia atrás y nunca me lo he podido quitar. Entonces, yo le dije, mire, nuestra última opción sería hacerle una fotocoagulación transescleral. Y se la hicimos y le quitó el dolor. Y ese señor quedó absolutamente dichoso, ya está sin medicación, solamente un lubricante y el dolor le desapareció. Pero ese es, es curar a veces, aliviar siempre. Y es lo que hacemos. Me gusta cómo se llama tu comentario. Yo lo que digo es que los acompañamos en su glaucoma. Gracias, doctor. La doctora comentó algo que me parece muy importante. No desahuciar al paciente. Me han tocado pacientes que llegan con un campo visual tubular, con un solo ojo. Y es que ya me dijeron que me voy a quedar ciego y que me va a ir muy mal. Y llegan muy deprimidos y con medicamentos incluso antidepresivos. Y finalmente es un paciente que se le puede operar, se le puede hacer una trabeculectomía, algún láser, hacer algo. Y después de eso, mientras mantengan eso el tiempo posible, les cambia la vida, tanto emocionalmente, mentalmente. Saber que, o sea, hasta donde uno es humanamente posible, poder conservarlo. Bueno, Cardita, te voy a hacer una pregunta muy fácil para ti. Dice, hay catarata. Y aquí te pongo el caso clásico, clásico, que tenemos un paciente de glaucoma muy severo, hace mucho tiempo. Ha tenido una catarata que se ha estado haciendo peor. Su visión hace un buen rato, está alrededor de 20.200, ahora está en 20.400 y no ves muy bien el nervio óptico. Pero ahora ha cambiado algo. La gonioscopía te está enseñando que ahora tienes un ángulo cerrado por el cristalino. Pues ahí juntaría la pregunta con hay catarata y si hay posibilidad de mejorar la visión. Si existe la posibilidad de mejorar la visión, pues quizás no hay mucho que pensar y sí es importante realizar la cirugía de catarata. Y más si hay un cierre angular que puede empeorar la velocidad de progresión del glaucoma en este paciente. Pero sobre todo, y ahí me gustaría enfatizar, mejorar la visión en qué aspecto. Porque muchas veces pensamos nada más en si esa catarata nos va a mejorar la visión lejana. Y en los pacientes con glaucoma, pues lo que más se afecta es la sensibilidad al contraste. Entonces, muchas veces a lo mejor con ese paciente por la severidad del glaucoma, quizás no está disminuyendo la visión lejana. Pero sí está disminuyendo su sensibilidad al contraste o está empeorando su capacidad de adaptarse a las diferencias de luz. Entonces, si a ese paciente ya le está afectando más en su sensibilidad el tener la catarata, vale la pena valorar la posibilidad de operarlo, obviamente en un riesgo-beneficio, para mejorar su calidad de visión que para ellos es trascendente. O sea, la posibilidad de adaptarse mejor al entrar a un cuarto oscuro o al salir a la calle que le dé la típica luz blanca que les molesta mucho a los pacientes con glaucoma. Dependiendo del tipo también de catarata. Entonces, esa pregunta de calidad de vida vamos a regresar. Y tengo aquí una presentación clínica de un paciente que llega en nuestros hospitales, yo creo que diario, una, dos o tres veces. Masculino de 75 años con un glaucoma originalmente apuntado como primario de ángulo abierto, con daño severo, ese diagnóstico en el 2012. El tratamiento actual era trabatán, con mal apego en ambos ojos, más bien preguntándole bien, no se lo pone. Entonces, los antecedentes son importantes y vean ustedes. En ojo izquierdo una trabeculectomía con mitomicina. En el 2011 con suturolisis, con ángulos cerrados. Después, ojo derecho trabe el año que sigue y después de eso, una faco con lente y una válvula. Cuatro needlings y abastin, tres dosis, no nos apuntan por qué. Y los antecedentes personales patológicos en el expediente están negados. Tenemos el ojo, así se ve, ojo, esto se ve que es ojo derecho, la zona de la trabe y la zona de la válvula. ¿Sí? Pacientes que podemos ver, yo diría, prácticamente todos los días. Y ahora aquí viene lo interesante. Ese es el ojo derecho con una visión de 20-400. Que mejora con estenopeico a 20-40. Ese tiene la presión bien, es el de la trabe y la válvula y es pseudofago. El otro ojo solo es percepción de movimientos de mano y 32 milímetros de mercurio y una exo de 25 dioptrías secundaria a la mala visión. Los ángulos, este es ojo derecho, vemos el tubo de la válvula. La excavación se ve verticalizada, difícil ver con mucha claridad, pero sí es una excavación grande. Y este es su campo, es un campo tubular, entonces sí podemos decir es un glaucoma avanzado. Y entonces, en resumen, el ojo izquierdo, visión de movimientos de manos, ángulos cerrados, tratado con trabeculectomía, con tratamiento tópico, la presión es 32 y la visión es de movimientos y exodesviación. Mientras que el ojo derecho tiene facotrabeculectomía y válvula, con tratamiento tópico, con presiones de 11 y capacidad visual de 20-40, ojo único funcional, campo tubular. ¿Cómo lo tratamos? Y recordando que hace ratito hablábamos de calidad de vida. ¿Alguien? Sí. Me llama mucho la atención, bueno, aquí hay varias cosas. Número uno, el ojo derecho fue tratado de manera agresiva y el resultado afortunadamente fue bueno, con una agudeza visual de 20-40, o sea, le fue bien disminuyéndole la presión intraocular. En el ojo izquierdo, me preocupa que está en exodesviación, eso quiere decir que muy probablemente su nervio óptico ya no está funcionando adecuadamente. Pero uno sí queda, como diríamos en Colombia, no queda picado porque el ojo derecho sí funcionó. Probablemente yo sí buscaría bajar la presión intraocular del ojo izquierdo y eventualmente mirar si el paciente realmente mejorara, porque ese es el ojo que tiene la catarata, ¿verdad? Y tendría el ángulo, el ojo izquierdo tiene… Ese ojo prácticamente ya tiene una visión residual. Exactamente, pero esa visión residual de todas maneras es importante, uno nunca sabe qué puede pasar en los ojos con glaucoma. En exodesviación. Sí, pero… O sea, nunca va a haber más de 20-400. De acuerdo. Por mucho que le hagamos. Pero por experiencia, el glaucoma es una enfermedad bien difícil y uno nunca sabe realmente, uno nunca puede subestimar qué es lo que puede suceder. Y si ese paciente todavía tiene movimiento de manos, probablemente yo no me iría, pues ni por una… igual ya le hicieron una trabeculectomía. Yo probablemente le iría a una ciclofotocoagulación con láser de micropulso que sería como lo menos invasivo, pero buscando bajar la presión intraocular a ese ojo. Totalmente. Sí. Gracias. Justo tuve un paciente similar que ojo derecho, supongamos, el mismo caso, y pues finalmente sí se operó del ojo malo, malo, y finalmente pues va, viene, regresa, paciente de lejos, y en algún momento regresa. Y me acordé por lo que comenta la doctora, que en ese ojo, el ojo bueno, de repente, pum, se afundió y ahora el bueno era el otro. Entonces, si uno dice, hay movimiento de manos, pero pues para el paciente puede tener significado. Pues considerando calidad de vida, a uno no le gusta una presión en 32, nunca. Entonces, uno siempre trata de buscar una alternativa que sea buena, bonita y barata. Y la única que lo logra realmente es la ciclofotocoagulación transescleral. Yo no uso el micropulsado, solamente hago modo continuo y simplemente varío el tratamiento según el número de puntos que voy a hacer. Cuatro segundos cada uno, entre 12 y 22 puntos, y simplemente uno lo va cuadrando con ese sistema. Pero sería lo único que yo le haría. No le colocaría una válvula al otro ojo, porque realmente ya no vale la pena. Que sea bueno, bonita, barato, que sea práctico y otro igual, ¿no? Curar a veces, aliviar siempre. Sí, en definitiva yo también ofrecería disminuir la presión intraocular en el ojo izquierdo para conservar esa visión de movimiento de manos. Perdita, y nosotros allá en el conde que tenemos el departamento de visión baja, ahí juntito, ¿qué harías con ellos? Ah, bueno. Sí, bueno, en definitiva esa es una parte esencial en el abordaje del paciente con glaucoma terminal. O sea, está como el capítulo. O sea, siempre hay que averiguar por qué te buscan, ¿no? Te están buscando por una opción nueva, ¿ok? Entonces ya es como todo este flujo que hemos comentado del tratamiento. Otro es si hay algo que les está afectando en su calidad de vida, como dolor, sensación de cuerpo extraño por el tratamiento. O sea, ¿qué es lo que está buscando de ti el paciente? Y por ejemplo, en este grupo de pacientes que tienen una muy mala visión, la pregunta que yo siempre les hago es, o sea, de lo que hacía, o sea, ¿qué es lo que has dejado de hacer por tu mala visión? Y ¿qué es lo que te gustaría seguir haciendo que ahorita no puedes hacer, no? Hay pacientes que dicen, es que yo quiero volver a salir a la calle, ya no puedo ver la tele y antes la veía, ya no puedo tejer. O sea, ¿qué es lo que realmente extrañan, no? Y con base en eso, darles la opción de cómo pueden mejorar esta calidad de vida, ¿no? Filtros especiales que pueden mejorar muchísimo la sensibilidad al contraste y que les puede ayudar a tolerar esos cambios de luz cuando están en la calle, que muchas veces los ciega por algún momento y que es lo que les da mucho miedo el salir a la calle a ciertas horas, por ejemplo. Dispositivos ahora que hay como el ORCAM y otros dispositivos con inteligencia artificial que les ayuda a ver menús, a ver el letrero de la calle, etcétera, o microscopios, telescopios. Y muchas veces con esos pequeños cambios de ayudas ópticas, ¿a el paciente le puedes regresar como esas actividades que son las que más le duelen al paciente, independientemente de lo que hagas para tratar el glaucoma? ¿Sabes qué, Carlita? Ahorita me recordaste que lo que yo hago cuando veo un paciente de este tipo, le dejo hablar toda su historia, ¿sí? Un paciente de primera vez. Y después le digo, bueno, ¿y usted qué quiere que yo haga? Porque esa pregunta lo pone muy claro en la expectativa que tiene el paciente de lo que yo puedo ayudar. Y ahí va a venir educación, etcétera. Por ejemplo, apoyo emocional. Sí, muchas gracias. Creo que lo has tocado bastante bien. Creo que es lo que hacía falta en todo lo que hemos visto en este panorama de tratamiento para este paciente. 75 años. Para algunos puede sonar mucho, para algunos puede sonar poco. Este paciente puede llegar a tener una expectativa de vida de 95 años. Y estamos hablando de qué va a pasar con un campo tubular los siguientes 20 años. Y con un ojo que en este momento está en movimiento de manos y que tenemos una incertidumbre de qué va a pasar si quitamos la catarata. ¿Mejorará o quedará igual? Entonces, aquí, desde mi punto de vista, el paciente tiene que estar muy claro de lo que podemos hacer y nosotros tenemos que estar muy claros de lo que el paciente quiere que hagamos. Y ponerlo en la mesa al lado de la salud del paciente. Es decir, ¿qué tanta carga vital va a tener mi paciente? ¿Es probable que llegue a los 95 o es un paciente que ya está muy deteriorado y no va a pasar de los 76 años, 80 años? ¿Por qué? Porque esto nos va a modificar tal vez un poco nuestra toma de decisiones. Suponiendo que es un paciente que está en un estado de salud inigualable y que además él necesita su función visual para poder vivir, como por ejemplo puede ser, en mi caso, una paciente que tengo que es francesa y que se dedica a vender libros a las escuelas de francés, que es un caso muy parecido y que necesita tener su función visual, bueno, pues habrá que sentarse en la mesa con él y decirle cuáles son las probabilidades de que pueda mejorar con la cirugía o incluso de que pueda empeorar con la cirugía. Porque si es un campo tubular que está escondido tras esa catarata, podríamos también generar un snowfall. Entonces, bueno, esta parte creo que lo has tocado bastante bien, el sentarte, el escuchar cómo el paciente te cuenta su historia, el entender cómo, para dónde va a ir esa historia del paciente, se me hace muy importante. La otra cosa es la desresión subyacente que hay en estos pacientes. ¿Cómo acompañarlos emocionalmente? Un paciente que tiene una pérdida de campo visual tan seria, como para llegar a un campo tubular, recordemos que una de las mejores formas para medir la sensibilidad de contraste o algo muy parecido para medir la sensibilidad de contraste, pues siempre va a ser el campo visual. Y esto nos dice, de cierta manera, qué tanta cantidad de luz está percibiendo nuestro cerebro a través de nuestros ojos. Recordemos que hay muchos neurotransmisores que se involucran en nuestro estado de ánimo, como puede ser dopamina, que depende exactamente de que nuestra función visual esté bien. Si nuestra función visual está mal, está deteriorada, estos neurotransmisores van a también estar deteriorados. Y el paciente puede tener una situación de depresión subyacente a este tipo de problema. Entonces, es muy importante detectar datos de depresión en nuestros pacientes, porque sí es importante también encaminarlos a un acompañamiento psicológico o psiquiátrico por la pérdida que se está teniendo. Y muchas veces el mejorar estos niveles de serotonina, de dopamina, va a ser que ese paciente ponga a nivel de la situación que le está pasando y tenga una acelatación un poco más fácil de lo que le está pasando. Muchas veces es una sorpresa para nosotros que se vuelve a funcionar. Algo que utilizamos ahora en la clínica que realmente lo aprendimos en algún congreso hace unos años, pero que ha sido absolutamente práctico para nosotros, es hacer las pruebas de campo visual o inocular. El Eisterman es una ayuda no diagnóstica, solamente es una prueba funcional que nos permite ver qué peligros adicionales corren nuestro paciente. Entonces le hacemos una prueba por ahí cada dos años, cada tres, simplemente para saber cómo va la evolución, si es un glauco, pero además nos muestra si ese paciente realmente tiene una predisposición adicional para los objetos que están abajo, las escaleras, y lo hacemos y nos ha parecido absolutamente informativo, porque es una prueba realmente informativa nada más, pero nos permite ver qué queda de la revisión social y sexual, una vez el paciente está mirando un binocular lindente, y realmente es muy útil. Yo en realidad hace un ratito nos estabas hablando de un binocular, y lo que los haces a veces es que buscan las cosas más largas, y por ejemplo, en la hierba de San Juan, que en Estados Unidos lo usan casi 40% de la paciente por auto-presurrección y saber que es epatóxica, por ejemplo, cosas de este tipo. ¿Qué indican harías un poco al estado general del paciente y las cosas que puedan ser dañinas para la paciencia a largo plazo, para su desenvolvimiento a largo plazo en cuanto a eso, a lo que hace, a lo que hace, ¿qué actividades no le puede hacer? Pues creo que hay que conocer al paciente poco a poco, obviamente tampoco podemos estar dos horas por tiempo, o en medio de la UIA, vale, vale, entonces nos practica que hacer un poquito, pues, hay que conocer al paciente poco a poco, siempre es parte de la idea de no tomar decisiones, amenazas, amenazas, en la primera consulta. Creo que tenemos que ver que la actividad del paciente, cómo se contan las asociaciones, cómo se contan las asociaciones, a veces no se nos van a parar los astratos, como ya lo hemos visto. Hoy en día, la historia técnica debe haber a veces que se va a averiguar prácticamente un escenario lo más amplio posible dentro de las hormonalidades de la paciente y qué es lo que hace, a qué se dedica. Entonces, a veces se nos olvida preguntarle el paciente a qué se dedica. Y esto es el paciente que queremos para ver a la decadata, aunque tenga un entorno de la goma, o al paciente que viene en alguna otra enfermedad, a veces nosotros buscamos, ejemplo, la inetropia, y al paciente prácticamente no le importa, dejar de volarles desde lejos, quizá prefiere leerlas desde lejos. Entonces, esto es por una forma, para genetrar un poco, que nosotros sabemos a qué es lo que se dedica el paciente, que es lo que debe de aumentar, a qué es lo que esperamos a nosotros, podemos tener una menor idea. Ahora, con respecto a qué actividades puede poner en riesgo, pues creo que es variable. Entonces, hay que averiguar, por ejemplo, dónde vive el paciente. El paciente vive en su casa, de toda la vida. Entonces, si es la misma casa en la que ha vivido, de toda la vida. si es la misma casa, luego, en la que ha vivido, la misma casa que se acercó, la misma casa puede poner en riesgo, Entonces, el paciente vive en su casa, y a la misma casa. con respecto a las personas, que se acercó, que se acercó, como debe de meter a la misma casa, que se acercó. Gracias. 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 ¿Se pone las gotas? ¿No se pone las gotas? ¿Quién le pone las gotas? ¿Y a qué horario? Entonces, ahí es donde también es importante tratar de simplificarle al paciente el tratamiento farmacológico. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, aunque son ciegos de un ojo, sobre todo hombres, su pregunta es ¿puedo manejar? Bueno, no. Entonces, aquí se dice, no, es que yo manejo muy bien y no he chocado. Sí. Ahí el esterman también que estaban hablando es muy bueno para la prueba de manejo. En Inglaterra no te permiten, si tienes cualquier punto dentro de los 20 grados centrales, ojo por ojo, ese es individual, no te dejan manejar. Claro, en América Latina le pagas un dinerito al que te está dando el sello y tienes tu tarjeta de manejo. Aquí, digo, todo el mundo, te dice el paciente, pues antes de que tú me diagnosticaras yo manejaba y esto dices que lleva 10 años, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a dejar de manejar? Entonces, creo que es importante irle ejemplificando los riesgos que se está llevando. Bueno, fíjate que ahorita que hablaste de manejar, nosotros en el Conde de Valenciana no tenemos muchos pacientes que vengan manejando. Son gente de un nivel un poco más bajo, vienen acompañados, vienen en transporte público. Pero escuché en uno de los trabajos europeos que llegaron pacientes al estrado a platicar sus historias. Y uno, que era un señor inglés que llevaba una compañía enorme, que era de 5 mil gentes, lo que él decía que él le echaba en cara a su oftalmólogo, que nunca le dijo que esta enfermedad era tan potencialmente mala que él pudiera dejar de manejar. De tal forma que el señor termina su vida activa laboral, se retira, compra una casa hermosa en el campo, así grande, bonita, y le dicen, ya no puedes manejar. Y él necesitaba manejar para ir a proveerse de sus víveres y todo. Y eso, dice que fue una de las grandes cosas que él echaba culpa a que no le dijeron, oye, cuidado, que en el futuro pueda ser esto. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que decimos y lo que no decimos. Así que hablando de manejar. Así es, definitivo. Como que a veces no indagamos más en el paciente. Y algo respecto a los riesgos de todos estos suplementos. Hay pacientes que sin nosotros mandarles, toman, tengo un paciente que dice que toma 15 tabletas de ácido fólico todos los días y que eso lo ha curado de todos sus males y pues, no se lo puedo prohibir, ¿no? Básica, ¿no? Las células de pato y de todo. Sí, sí. Pero pues hay que irlos orientando sobre todo, digo, hay algunas cosas más peligrosas que otras. Entonces, también es nuestro deber informarnos de cómo pueden estos suplementos empeorarles sus condiciones de salud. Al respecto y con glaucoma terminal, muchas veces le preguntan a uno frente al uso de marihuana, ¿no? Ah, no, los preguntan todo el tiempo. Y entonces, pues es importante saber que sí funciona, que sí disminuye la presión intraocular. Que hay algunos centros donde se usa, en los Estados Unidos, que es mucho mejor inhalada, que ingerida, y que tiene que ser el delta tetrahidrocanabinol. Desafortunadamente, es el delta tetrahidrocanabinol el que más efectos psicotrópicos genera y que para mantener una presión intraocular baja tendría que estar fumando o inhalando la marihuana por lo menos unas cuatro o cinco veces al día, lo cual lo hace indeseable e inmanejable, por lo cual no se recomienda. Sí, sí. Sí, en la isla de Jamaica tienen un destilado de tetrahidrocanabinol. Bueno, yo me traje unas gotas y baja aproximadamente unos dos milímetros. Lo que pasa es que causaba mucho ojo rojo. Entonces, en realidad se dejó de usar. ¿Algún otro comentario? ¿Algún medicamento nuevo de los que están ustedes leyendo que anda por ahí? O sea, ustedes, por ejemplo, les dan cúrcuma, les dan ginkgo biloba, los ejercicios. Les voy a platicar. Yo he estado estudiando mucho en los últimos dos años sobre inflamación. Y parte de lo que es inflamación viene inclusive desde la microbiota del estómago. Entonces, ya estoy convencido de que lo que comen los pacientes y lo que hacen de ejercicio y lo que hacen después, todo puede ayudar. Entonces, yo estoy empezando con checar que estén bien del estómago, se sientan bien, porque hay que recordar conforme vienen los años, el estómago no funciona igual. Bueno, más bien el intestino. Entonces, hay que preguntar qué tan regulares son y qué tan inflamados se sienten, cuáles son los alimentos que no les funcionan. Hay ahorita datos que hacen pensar que la dieta keto o la dieta mediterránea pueden ser muy buenas para bajar inflamación intestinal. Y sabemos que hay un eje, inflamación intestinal, retina y nervio óptico. Entonces, esa sí es una cosa ya bien comprobada. ¿Qué tanto es en la realidad clínicamente todavía no sabemos? Pero, por ejemplo, los australianos, Crowston y otros colaboradores han hecho mucho énfasis que el paciente haga ejercicio diario 20 minutos, 5 veces al día. Y yo además les estoy agregando en la tarde, especialmente los que ya están retirados y tienen el tiempo, ¿cómo se llama? Respiración pranayana. No tienen que estar sentados en el suelo, pueden estar perfectamente sentados en una silla. La columna perfectamente erguida, respirando profundamente, utilizando el fuelle del abdomen. Y al mismo tiempo con los ojos cerrados y haciendo una meditación en general de agradecimiento. Neurolingüísticamente, el agradecimiento es una de las palabras que más puede abrir nuestros sentidos y dar una vasodilatación. Se ha comprobado en varios estudios. Y los estudios del doctor Dada han demostrado que la meditación y la respiración pranayana pueden bajar juntos con bajar peso, si están en sobrepeso, les bajo el peso, 5 milímetros de mercurio al final de un año sin un medicamento extra. Ahora, yo les digo, ¿qué prefieres? ¿Te doy otra gotita? ¿Te doy un vimatoproso? ¿Te doy un tripligán para que se te quite? O un vinito. O un vinito, también. Oye, muy buena idea. El vinito. Y ahora ya se ha demostrado también el café y el té. Sí, esto que dices creo que tiene mucha relevancia actualmente. Para los que les guste leer sobre esto, está incluso en la Academia Americana de Ophthalmología. Tienen una explicación de por qué la meditación profunda, los ejercicios de respiración, pueden ayudar a la oxigenación del nervio óptico y además mantener un control de la presión intraocular. Que creo que desconocíamos o no lo teníamos tan claro hasta este momento. Y es algo que sí lo propongo también activamente en los pacientes que tienen la curiosidad de qué puedo hacer más de los medicamentos como para tener un mejor control de glaucoma. Hay inclusive metanálisis. O sea, no solo hay estudios ya bien hechos, científicamente fundados, sino metanálisis que nos muestran que son caminos. Pero mindfulness y el resveratrol que viene en las uvas del vino podrían ser dos alternativas. Sin embargo, cuando el paciente me pregunta, en alguna ocasión yo le dije, no, mira la cúrcuma y averiguamos las dosis y esto. Y el paciente después desarrolló una gastritis. Entonces, uno trata como de no colocar cosas que uno no se tomaría. La cúrcuma es irritante. Es irritante. Entonces, dije, bueno, yo qué hago recomendando cosas que uno realmente no conoce. Es mejor que lo haga la nutricionista y no nosotros. Entonces, yo solamente le insisto. Como la memantina. La memantina también era irritante. Entonces, yo solamente les recomiendo que hagan ejercicio, que no suban de peso, que tengan una vida saludable. Pero más allá de eso, es difícil meterse uno en la cabeza del paciente. Lo que sí es que el paciente nos busca muchas veces, no para que lo tratemos realmente, sino para que le demos algo de esperanza de que somos su compañía. Y realmente, algo que aprendí desde la residencia es que nosotros somos los abogados de nuestros pacientes. Entonces, nosotros debemos defender sus posiciones, apoyarlos. Lógicamente, nada que sea loco y que salga de lo convencional. Lo de la marihuana, por ejemplo, lo preguntan siempre. No sería el ideal. Pero hay muchas cosas que funcionan, pero que no tenemos evidencia realmente. Pero el paciente sí nos busca para tener un apoyo psicológico. Y creo que ese es el motivo por el cual muchas veces nos visitan. Sí, justo creo que eso es un punto muy importante. O sea, nosotros somos especialistas en oftalmología. Y en este caso, en glaucoma. Y hemos estudiado muchísimos años de todo lo bueno, todo lo malo y así tomar como un criterio de tratamiento. Cuando te hablan de un estilo de vida, creo que lo ideal es hacerte como de una red de apoyo justo de especialistas. Cuando el paciente te pregunta qué otras cosas puedo hacer, vámonos con el especialista en optometría y visión baja, especialista en movilidad. Tener alguien especialista en, por ejemplo, meditación. Pero ya, porque justo, ¿no? Si nosotros empezamos a recomendar cosas o actividades en las que nosotros no somos especialistas, no solo vamos a perder como confiabilidad, sino que aparte ni siquiera, o sea, no los vamos a poder guiar bien hacia una actividad que podría ser muy beneficiosa para ellos. Cuando ellos me preguntan, me puedo tomar esto que leí, que funciona, ¿no? Mi respuesta siempre es, mira, o sea, la medicina alópata lo que tiene es que está basada en evidencia. Y yo te puedo decir con todo detalle los efectos adversos, las probabilidades, lo más frecuente, lo raro. Yo no te puedo decir de nada el alternativo. Y no te puedo decir, tómatelo, pero tampoco te puedo decir no te lo tomes, ¿no? O sea, es, pues, pruébalo, ¿no? Todos tenemos derecho a probar, pero yo tampoco te puedo decir que no, ni que sí. Inténtalo, ¿no? O sea, tampoco hay que decirle al paciente, no, no lo hagas, pues, ¿por qué? Tampoco te consta que no sirve, ¿sabes? Por ejemplo, esto de la dieta que les platicaba. Yo esto no doy la dieta yo. No, yo mando con alguien que es de mi confianza, que sabe qué es lo que estoy tratando de alcanzar con este tipo de pacientes. Sí, primero. Hablando de todo esto, me resalta el glaucoma de tensión normal, porque glaucoma de tensión normal de alguna forma también está asociado con muchas otras afecciones sistémicas, desde vasculares, migraña, reino, enfermedad, este, a la altura de la lámina cribosa, este, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, pues, ok, tiene apnea del sueño, perdón, ese se me fue. Este, ahí, pues, referirlo con el que le pueda dar el tratamiento con un CIPA para la apnea del sueño, etcétera. Lo que yo quería agregar es que muchas veces, sí, no estamos familiarizados con estos tratamientos diferentes a la medicina alopática, pero cuando uno ve que eventualmente el paciente quisiera hacer algo más por sí mismo, lo que yo les digo es, mire, hágalo, pero no suspenda su tratamiento farmacológico para glaucoma. No lo reemplaza, pero probablemente ayude, pero por favor no vaya a suspender sus gotas. Claro. Bueno, como ven ustedes, aquí tenemos algo, unas ideas en esta ruta crítica en el tratamiento y como ven, ya hemos hablado de casi todos estos temas. Hemos hablado de qué es lo que desea el paciente, qué es lo que necesita el paciente. Vemos al paciente cómo camina hacia nosotros desde el pasillo, si viene solo, si viene acompañado, si se viene recargando hacia la pared de la derecha, la izquierda o lo que fuera. El estado de cornea, o sea, el estado total del ojo. En cuanto a cornea y retina, para ver si una cirugía tiene sentido, igual el estado del cristalino, para ver si tiene sentido, pensar ahí. Pensar que la sobrevida probable del paciente pueda ser mucho más de lo que generalmente pensamos. Hay una curva que tienen los seguros en México de la probabilidad de vida de una persona que ya llegó, digamos, a los 75, 80 o 90 años. Una persona de 90 años, ¿cuántos años piensan más tiene probabilidad de vida? Cinco años mínimo en México, o sea, y muchas veces los pacientes no piensan que tienen esa sobrevida. Entonces, ahorita quiero que vayamos a medicamentos, costos, SLT, micropulsado y finalmente cómo lo vamos a cuidar. Al principio mencionaste tener una presión debajo de 10 y que esto es difícil. ¿Cuántos de ustedes piensan que es necesario tener una presión meta de un dígito? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Porque es muy difícil. Pero además, como decimos aquí, también con qué costo. Y no estoy hablando ni siquiera dinero, sino costo de cuánto nos cuesta a todos, y hay que decir, el paciente y su familia, llegar a eso. Y además, preguntarnos, ¿es verdaderamente correcto? O sea, ¿sabemos a ciencia cierta que la presión de un dígito me va a dar una sobrevida hasta los 100 años? Tampoco no lo sé. Entonces, creo que aquí nos tenemos que cuestionar en cada paciente lo que sería la presión meta y lo que es la variabilidad. Y ahora sí, una pregunta también un poco complicada. ¿Qué tanto le dan de credibilidad o valor a los campos visuales? Estamos hablando de un campo visual tubular. Y si tiene un puntito más negrito que la vez pasada, ¿con esto ya lo están operando? ¿O cómo lo tomamos? ¿En qué contexto tomamos una baja de un solo campo? Estamos hablando que ya estamos usando campos 10 y en 2, ¿no? Los cambios en la campimetría los podemos dividir básicamente en dos. En un cambio por evento, en un cambio por tendencia. Los cambios clásicos en glaucoma son por tendencia. Es rarísimo que haya cambios por evento. Entonces, por un cambio de una campimetría a otra, creo que no se debería de tomar tan en cuenta. Sobre todo si la capacidad visual sigue igual, porque en los glaucomas terminales, cuando progresa el glaucoma, también es muy común que disminuya la visión. Entonces, creo que nos debemos de basar más en los cambios por tendencia de la campimetría, más que por puntos de un campo a otro. Perdón, lamentablemente para este tipo de pacientes con situación de campo visual tubular, pues no existe algo tan clarificante como los GPAs, las guías de progresión para 24-2. Y puede ser muy difícil determinar si está progresando o no. A veces, como sabemos, el glaucoma es una enfermedad silente, no da síntomas, pero en este punto los pacientes sí podrían llegar a detectar un cambio visual. Y es cuando el paciente, cuando coincide que el paciente tiene una sensación de cambio visual más un empeoramiento en el campo visual, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Esa sería igual la perla que daría. ¿Y qué haces ahí? ¿Primero checas lentes? Sí, primero es agudeza visual mejor corregida, es decir, corroborar lo que el paciente me está diciendo, descartar que sea un problema refractivo, ojo seco, y si esto no es así, entonces sí, tratar de mejorar mi presión intraocular meta. Tenemos un último momento, entonces quisiera alguna perla de todos ustedes. Empezamos con Jean-Franco. Ponerse en el zapato del paciente. O sea, tratar, a veces es muy difícil ponerse en la perspectiva del paciente, pero qué es lo que espera, qué es lo que quiere el paciente. Es muy, muy, muy variable. Cada paciente es diferente y por eso creo que en estos casos es muy diferente lo que vamos a hacer en cada uno de ellos. Tratar de ponernos de su lado. Contextualizar qué fue lo que lo llevó al glaucoma terminal y de esa manera tomar decisiones. Lo mismo, también acompañarlo en este proceso. Creo que nos queda de aprendizaje a todos, tanto saber cuándo seguir luchando y cuándo de alguna forma acompañarlo en la aceptación. Recordar el campo visual binocular, súper clave en este tipo de pacientes. Y ya no somos tan amigos de las gotas, sino que nos vamos más hacia la ciclofotocoagulación transescleral. Siempre pensar en ayudas ópticas y también en ayudas no ópticas de habilitación visual y de movilidad. Eso les puede hacer mucho cambio en la calidad de vida. Pensar en el paciente no solamente en dos ojos, sino en toda su estructura física y sugerirle una interconsulta con otro especialista, como puede ser psicólogo, psiquiatra, nutriólogo o algún entrenador físico que pudiera ayudar con el problema. También una cosa que no se ha mencionado ahorita en la discusión es ver que el paciente se ponga una gota. Yo le doy una gota de lubricante. A ver, póngasela. Y ahí a veces nos damos cuenta que ese mal apego aparente puede ser más bien mala puntería. El paciente ya no es capaz de ponerse bien sus gotas. Entonces, sí, nosotros tenemos que pensar en otras opciones. Pues les agradezco mucho. En realidad ya estamos sobre tiempo y pues creo que hemos visto en una forma muy completa y les agradezco sus opiniones. Gracias. Muy bien.